Hey, Remigio, I just been, I'm gonna say something, bro Ya se hizo la vuelta, estamos listos pa' romper Porque estamos bendecidos, amén Dios bendiga a los que se viraron, y bendiciones pa' mis haters Aquí, aquí estamos bendecidos, aquí estamos bendecidos Dios bendiga a todos los míos, Dios bendiga a todos los míos Aquí ninguno se viró por dinero Dios bendiga a todos los míos, los que empiezan desde cero Ey, ey, Dios bendiga a todos los míos, los que empiezan conmigo desde cero Los que no se embalaron cuando se amaba un juidero Muchos me salieron falsos, muy pocos los verdaderos En mi blog que la lealtad te vale más que el dinero Ellos creen que no me busco porque estoy bajo perfil Ayer se coronó la puerta, clavamos más de cien mil La mala vibra suya, socio, la puedo sentir Los haters se distinguen solos cuando te quieren mentir Si somos, somos, no somos Los míos están de primero Pa' tener diez panas falsos Prefiero uno verdadero Damos pileta, arjetazo Pero no somos chiperos Quemamos un poco de mar y ceniza pa' cenicero Aquí estamos bendecidos, aquí estamos bendecidos Dios bendiga a todos los míos, Dios bendiga a todos los míos Aquí ninguno se viró por dinero Dios bendiga a todos los míos, Dios bendiga a todos los míos, los que empezaron desde cero Y nunca había sido tan feliz, aunque hablen de mí, hablen más de mí Cuando tú ves mal, yo nunca te veí, vaya a ser de ahí, vaya a ser de ahí Aquí estamos bendecidos, aquí estamos bendecidos Dios bendiga a todos los míos, Dios bendiga a todos los míos Aquí estamos bendecidos, aquí estamos bendecidos Dios bendiga a todos los míos, Dios bendiga a todos los míos Aquí ninguno se viró por dinero Dios bendiga a todos los míos, los que empezaron desde cero Yo soy el reino, la nueva estrella Mira, dímelo Harold, Ice K Records, la verdadera compañía Olympus Game, la familia Fuego Urbano RD, Olympus Music, los dioses El mago, produciendo El mago, produciendo El mago, produciendo Gracias.